Estos son videos antiguos de cantantes cubanos que de seguro nunca habías visto. Ella es Mecha escribiendo, unas letras, repasando la canción porque si no se acuerda, hay que leer a ella mecha, hay que leerla. Yo estoy loco porque me permitan andar con mi libreta. Yo no quiero botella, no quiero caneta, no quiero camiseta, no quiero camiseta. Este mundo no lee a mi hermano de los grupos. Ya, ya que yo, yo, yo. Pienso que en este mismo momento, a esta misma hora, el reggaetón ya estaba como que siendo monótono para el oyente. Esto va a ser como una nueva página, una nueva etapa, por eso les digo que, como quiera que sea, se van a adaptar al medio ambiente y se van a adaptar a lo que están escuchando porque, bueno, ustedes saben, han escuchado. Al final de la jornada nos vamos a marcar por lo que fuimos juntos, lo que hicimos juntos, que es lo que todo el pueblo va a reconocer y va a recordar siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!